Mariel Santos, directora regional de educación, se refirió este martes a las demandas exigidas por el gremio. Afirma que se realizan las diligencias pertinentes para dar respuesta a las demandas exigidas. Así es, lo primero que tenemos que decir es que dentro de las demandas que ADP, y puedo hablar por el caso de la regional 07 ha establecido, como punto uno tienen también el pago de incentivo, de retroactivo, y queremos informarle a toda la comunidad y a toda la población en general que en el día de ayer se hizo efectivo de parte del Ministerio de Educación el pago de los incentivos de manera retroactiva a todos los que estaban ya en espera del listado de la evaluación de desempeño 2017. Además, han hablado también sobre el mantenimiento de los centros educativos, el cual el ministro ya había explicado y están en las cuentas de los centros y se están haciendo efectivos, porque tenemos evidencia del trabajo realizado, más de 650 mil millones, o sea, 650 millones de pesos, en el que el Ministerio de Educación ha hecho una distribución a través de los fondos descentralizados y que se están trabajando en una jornada de mantenimiento especial denominada Mi Escuela es Bonita. Hay otros centros que se hicieron un levantamiento a través de la jornada de mantenimiento escolar que conllevan un proceso de licitación pública y que ADP conoce que se está realizando este levantamiento. Al referirse al concurso de oposición docente, asegura que el Ministerio de Educación ha cumplido con lo establecido. Además, han planteado ya el tema del concurso, por el cual están haciendo la concentración en todo el país, de que se le han bajado los puntos y en que en otras partes se ha subido. El Ministerio de Educación ha cumplido en el 100% con los diálogos, con la participación en todo el proceso, incluso para las entrevistas que están convocadas para el jueves. Se hizo un taller en donde estuvo presente los presidentes y, en otros casos, delegaciones de ADP, siendo partícipe número uno de cada una de las etapas que se están llevando a cabo en el proceso. Por lo que el ministro, el ministerio y nosotros en las regionales y los distritos estamos cumpliendo con estos acuerdos y, como ya manifestó ayer el jefe de gabinete, nosotros estamos siempre abiertos al diálogo y no hemos violentado ningún diálogo ni ningún acuerdo en lo que se han establecido. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.